mirad se llama super mario and the rainbow star esto tiene es la polla como está hecho tío temazo está un poco alto o sea es increíble las opciones las voy a cambiar porque graphic quality full screen sí vale quiero saltar así y correr aquí pum pum exacto y esto lo voy a hacer vale podemos skipear kudsen botón de skip el mejor juego del puto mundo ¿qué ha pasado? ah perdón claro que quería ir a salir vale start game gente es que vais a flipar porque tiene cinemáticas tío eso sí está en inglés vale te voy a contar una historia de luz y oscuridad pam mi verdad no me he leído eso gente una nació una estrella y la estrella negra cayó del cielo esa es la mala gente promuera tío no me da tiempo a traducir gente ya lo siento vale no puedo no puedo leerlo yo y traducirlo a la vez vale pero bueno es una historia de super mario vale estrella oscura mala buscan la estrella arcoiris gente ese es el objetivo pero está muy bien hecho ¿no? pero el reino no puedo parar esa fuerza y se quedó en ruinas gente oh no no hay esperanza pero un héroe nació de la luz joder tío no puedo leer no puedo traducirlo todo es una locura pero es que ahora veréis como se ve el juego que es increíble si no sabéis inglés leer el libro espérate que hay más espérate que hay más espérate que hay más míralo mira como se ve el juego tío es precioso es precioso tío ¿tienes un correo Mario? Mario voy a estar hosteando el festival anual de las estrellas y estás invitado como invitado de honor oh pitch creo que le mola chat ¿qué es lo que pasa? ¿quién coño? ¿quién coño? mira Luigi tío las animaciones son increíbles tío las animaciones son increíbles tío que Nintendo aprende de sus fan games pero mamonazo ¿tú has visto el Mario Wonder? es ese hay guy aspirando tío vale no estáis viendo pero hay un Kemeke aquí ¿vale? detrás de mi cara perdón por tardar de todas formas rotines ¿qué necesitas? wow está bien no dejes que pase de nuevo ¿vale? es el anual festival de la estrella ¿y qué pasa con eso señor? la estrella flotante del cielo aparecerá en alguna en nuestra parte del mundo nuestra parte del mundo y el poder se quedará en las ruinas si tengo ese poder destruir a Mario sería fácil bla 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 vale está vigilando a Peach la animación es brutal está haciendo un partido inspirado en los Mario Luigi son de Mario Luigi 3 y la música es del Dream Team puede ser puede ser ah de hecho yo creo que llegas a jugar con los dos ¿qué pasa si algo va mal? ¿estás dudando de vencer? ¿perro? el perro lo he añadido yo ¿vale? bring in the trio ¿qué trio? oh los enemigos ese bobón me está encabronado tú qué elegancia tú qué elegancia este buh ¿no? mira lo de tío además con los ojitos así cerrados ¿qué pasa bro? es que esto ya sabéis que o sea la historia está muy guapo ¿vale? es una historia de Mario gente os mandaré a las ruinas para conectar los artefactos y tú tienes que ir a por ellos ¿no? dime la historia de Mario es que ahora vais a flipar tío porque yo lo digo y si os negáis os juntaréis a los viejos elite trio ¿qué les pasó a los viejos elite trio? a los viejos elite trio son los que estaban al inicio limpiando ¿no? ¿no? ¿ya estáis convencidos? ¿no es un sí por o mí my lord? ¿cómo? ¿no es un y? ¿no es un sí? y el boom va con un diente de cada color vale vamos allá que me mandalos el combate del trio en el dream team es cine sí mira 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 vale aquí creo que no me puedo mover libremente ¿vale? Dios que guapo están las animaciones en este let's go let's go vale ahora mismo no me puedo mover libremente ¿vale? solo puedo andar y saltar vale estamos en la ciudad todo pero es que vais a ver cuando pueda moverme libremente gente o sea ahora puedes hablar con toda esta peña bienvenido ¿cuánto era aquí? no mira todeta amarilla qué emocionante no puedo esperar yo Mario que bien verte oh y Luigi también hombre que desprestigio cabrón más emocionado por Luigi que por Mario perro this is so exciting a ver oh tutorial voy a hacer el tutorial solo para que enseñaros bueno no voy a pasar del tutorial no voy a pasar del tutorial es que hay muchas cosas ¿sabes? pero ahora veréis quiero salir de aquí ya veréis tío hola todeta roja no encuentra a su hijo bueno no ha aparecido la 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 qué día tan bonito la verdad es que voy a pasar ya de hablar con esta peña ¿qué? solo me están diciendo gilipolleces mira 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 ¿habéis visto esto? se desliza se desliza además muy bien ¿sabes? es como que las físicas del juego están muy bien hechas tío y eso es solo lo mínimo que me dejan hacer tío ahora veréis vale que bien siempre sueño ir al festival gente y las animaciones son la polla tío vale aquí vamos ¿quieres conocer a la princesa? sí espera un poquito hasta que llegue esperamos y aquí va otra cinemática es que está muy bien hecho tío está muy guapo Mario Luigi que bien veros es que quiero que veáis el gameplay tío van a oír a un viaje en globo qué bonito sí puedes ponerle puedes ponerle Onisus vale vámonos muy bien yo la cuido no necesitas preocuparte tanto estaré bien con los ojos volteados hacia arriba oh yeah oh yeah has estado disfrutando tu tiempo mira aquí está el globo si te pones la música es un detalle bonito eso vale va se llama pilote pilote muy buen nombre del toad la verdad vale ya me están cansando tío ya se han pasado creo que se han pasado de larga la explicación gente para un juego de Mario la verdad creo que es el Mario el juego de Mario con la historia más extensa que han hecho jamás en la vida gente de Mario plataformas ya sé que los Mario Luigi tienen historia gente vale va quiero ver qué pasa porque yo no sé lo que pasa antes para probar el juego yo me lo he saltado todo obvio super pepe Mario de los Mario que no son RPG qué bonito míralo tío y Luigi sobándola qué guay es plataforma con putes Inu más entendido un juego de Mario de la historia principal juego Mario 2D plataformas normal y corriente no vale el Donkey Kong 94 tampoco Inu haciendo el cime disculpa qué ha pasado la cara de Peach los sprites es que son preciosos tío las estrellas arcoiris son muchas estrellas arcoiris eek a la mierda el globo vaya boquete y Peach se tapa con la falda tío qué bueno adiós Pete oh no Mario Mario mamma mia vaya tortazo ¿no? qué guapo increíble increíble mira lo que hay con un puto meteorito Super Mario and the Rainbow Stars qué bonito título tío es muy bonito mira, mira, mira qué bonito tío capítulo 1 ahora empieza el juego ahora empieza el juego gente y hay Luigi's por ahí ojalá se puedan ver tío ojalá haya mi Luigi's para usar vale ¿soy libre? ¡pam! mmm mmm let's go vale gente mirad esto ¿vale? ¿vale? es la velocidad P del Mario 3 ¿vale? tienes triple salto tienes salto hacia atrás te deslizas el ground pound el remolino y chiquí en esto que es chiquí en esto que es lo mejor gente ¡dive! ¡dive! ¡sendos de gente! es increíble a ver corriendo hace spin pum pum ¡dive! es alucinante chat es alucinante y mirad los gráficos mirad como se ven las monedas tío ¡ah! mira el Goomba qué bonito se ve ¡uy! he hecho lo que no debía gente tengo vida como en un Mario Mario Galaxy es eso ¿no? hay que subir ahí es nada es increíble o no chat que ha sonado he oído algo no sé qué era ¡ah! que tiene también esto es lo que he oído hay salto con ground pound eso no lo sabía ¿qué me estás contando tío? ¡hostia puta! es increíble ¡ay! ¡buah! es alucinante salto hacia el lado no me gusta tanto ¡buah! me curé mira este tutorial gente ¡oh! hace lo que hace el Mario Wonder hace lo del Mario Wonder ¡oh! qué bonito qué bonito tío es increíble es la polla ah y eso es otra tío fíjate en esto espera a ver no no cuando haces dive luego puedes hacer un salto ¡pam! tú es os lo juro que es increíble la movilidad que han hecho este juego la polla es el mejor Mario 2D que he visto ¿verdad tío? a mí me parece de lo mejorcito o sea creo que el único Mario que le puede hacer sombra a esto por ahora acabamos de empezar sería el Mario Wonder tío además no hay bonks entonces puedo pegarme a la pared con un dive mira, mira, mira gente atentos al chiste ¡uy! casi no llegó arriba casi gente vale y bloques de estos está increíble está increíble en cuanto a Fangay se refiere estaría en el pick sí, la verdad o sea al menos visualmente y por animación y cómo se es que cómo se mueve tío o sea a eso no lo puedo pegar ¿no? o sea las físicas del juego están muy bien hechas tío es increíble te agachas con el ground pan o sea te agachas con el gatillo tal en vez de hacia abajo ¿sabes? es muy bueno claro habrá que ver cómo están diseñando los niveles pero habéis visto que se puede chisear y cosas así tío va a revivir esta por si acaso se maneja muy bien el juego tío se maneja estúpidamente bien brutal mira checkpoints es que tiene animaciones del wonder porque me acabo de dar cuenta que cuando sale la tubería también hace eso nada increíble gente que le den por culo a las plataformas vale esto lo voy a enseñar porque es que yo ya lo sabía pero esto es que aquí no te puedes apoyar vale pero en este sí hostias no sabía que eso me podía oh dios mío que mal lo he hecho gente voy a morir nunca has muerto aquí no mueras buen gran mira gente mira 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 mierda puedes pegarte dos veces en la misma pared mierda tío estoy tontísimo joder joder me encanta eso tío ya nos curamos perros me encanta que los bloques tengan ojos tío está gracioso guara guamba no sé de esto aún de qué sirve la verdad habrá que probar luego qué bonito tío te digo que no hay vidas va como el mario dice ah pues no lo sé no he muerto nunca y nunca vamos a morir había un dead counter queréis que lo pongamos oh shit no llegué a ver voy a morir una vez y ponemos un dead counter vale solo para ver qué pasa cuando morimos guap veis iba a caer encima del goomba no hoy ah qué bonito tío es que es la polla es que es muy bueno a ver vamos a morir aquí he pillado checkpoint no ahora mismo vale boom pierdo monedas si es como el odyssey cuando mueres pierdes moneda ok ok mejor esta muerte no me la merecía a ver descounter una muerte gente qué feo esa muerte la verdad no me la merezco qué bonito es que poder hacer un dive en un juego 2d es un sueño tío porque el dive es de mis movimientos favoritos de todo Mario ¿sabes? es increíble mierda 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 que donde estoy vale vale y por ahora el diseño de niveles también está bastante guapo vale todo todo este nivel va de la gimmick nueva que es el salto en la pared básicamente guau es tan tichis ese salto es el único que no me convence tío este de ir hacia atrás es cuando pillas un poco de velocidad hacia atrás me va un poco raro la verdad ah mira y ahora es todo a la vez todo lo que has aprendido junto gente mira y las plantas bah que bueno tío que bueno yolo llegué aquí arriba que eso es lo que he hecho también cuando estaba probando el juego tío es que es la polla erius game muchas gracias por esos 23 mesetacos de resub tío os agradezco un montón love you more vale gente mirad corazón rey ¿por qué? porque se viene boss fight la boss fight no la he llegado a hacer solo la he visto y y él es conectado el juego porque no quería spoilearme ahí vamos se copia del mario 2 o podía hacer eso siempre yo ah es tarry ahí tiene más cola y todo se me hace raro oír a mario hablando tanto tío ah este puede arreglar el globo let's go boom aquí viene el primero gente gumbooter ah ya recuerdo como era la boss fight es verdad he visto como 3 segundos de boss fight ahora veréis venga podemos aquí en un juego de mario acaban de escribir la palabra jerk cretino en un juego de mario estamos locos se nota que en este nintendo mira 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 gente ojo mario pose carácter bomba afuera mira como se ve que guapo tío que guapo y mira tío la boss fight es una persecución en autoscroll no sé si puedo atacar vale no puedo golpearle con sus propias bombas confirmamos y como le quito vida yo tío como le quito vida esperando rayos y retruécanos no sé cómo atacarle tío ok ok aquí hay espacio toma perro le doble hit toma perro uy se escapó el perro ah no hay esas guppas hola va mega bomba que guapa ¿no? me voy toma toma puerco toma doble hit perro oh me dio un hit a mí uy casi le pillo tío tío está muy guapo esto de verdad uy casi le pillo vale fase 2 gente toma perro mierda yo no le di no he perdido el corazón ray holy shit el bug es que se ha vuelto loco oh shit joder es malo loquísimo ese es el hit más fácil que le puedo dar mamón me mata me mata uy cabrón se escapó me queda un hit no puedo es que no puedo atacarle ahí tío no que puerco guapa está la batalla mejor bol que cualquiera del odyssey ya tampoco es difícil que sean mejores los que el odyssey pero la verdad es que el boss está guapísimo lo que no me gusta es tener que repetir esto tío quería ver si podía cuidado perro mierda estoy tontísimo tío por hacer por jugar la ley gente es que me aburre de esperar ahí tío es que es jodido porque doble hit perro toma doble hit ahí también habéis visto ese dive que vamos madre mía lo estoy reventando cabrón lo estoy reventando vale la cagué no no lo está vale ya está cabreado ahí no llegué qué cabrón dios malo que hicimos el puerto tío esta fase está jodidísima vamos oh puerto vale vale un hit un hit vale vamos vamos goomba perro goombutet chúpala wow está guapo si ya sacer sacer en un juego de mario me parece loquísimo a ver hey perdón por hacer otro agujero en tu globo como como este viene de las rainbow rings vale va vale va quiero seguir jugando que esto ya lo había visto yo la batalla no pero quiero seguir jugando quiero ver qué más me espera mucho texto gente yes únete compa vale y ahora que starry join at your party tío es que había un botón en los controles oh mira qué bonito hay un botón en los controles que es para que ataque tu compañero sabes lo puedo agarrar y luego lanzarlo vale como yo sí como yo sí qué guapo qué guapo vale 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 me ha quedado claro no te vas compa oh me ha traído una rainbow star let's go suena como la luna del odyssey qué guapo oh yeah no qué chulo tío es increíble este juego holy shit hostia qué barbaridad eh wild over world qué me estás contando no 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 el over world se ve me muevo libremente el over world se ve increíble tío qué cojones es esto wow no llegó está increíble mira esto es un nivel no no puedo entrar ah solo pueden entrar los que están iluminados que va a subir ahí rocky sea bide no sea sea side sea side creía que era una B me cuesta leerle este texto la verdad oh con las plantillas estas let's go vale 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 ya qué guapo me puedo mover boom perro vale a ver habéis visto eso habéis visto eso y me da la enhorabuena por mi jumping porque soy increíble saltando chat let's go es un trocito de estrella ah hay tres ah claro ah había que haberlo hecho con esto wow qué pasada tío me está flipando esto demasiado por abajo se puede ir wow claro y ahora le pego con esto wow eh tío qué cojones está demasiado bien hecho tío está demasiado bien hecho tío oh no llego ahí pero tampoco parece que haya nada ¿no? pero solo por intentarlo aquí hay algo ¿no? oh vaya flor estos son del Mario del Yoshi's Island coño del Mario he dicho Mario Odyssey y Yoshi's Island ¿vale? créanme oh tiene como auto-time un poquito qué chulardo cabrón escape de los chinos un poco así tío míralo es de Yoshi pero si está está hasta la nube esa de interrogante qué pasada hoy va no sé si eso me servía de algo pero yo lo he activado mira qué me estás contando qué chulardo tío pero creo que no es una demo creo se ha ponido a descargar demo o descargar full hola no me mata qué bueno lo es mierda pues ponía full cabrón qué lástima tío vale pues es increíble esto tío yo quiero el juego entero ¿vienes tú? let's go he quitado como si fuera lo dice tío como hago dives ah descargar y el juego qué lástima yo leí descargar demo y descargar full y dije coño pues full es que puedes hacer tantos movimientos con un bonito dive hostia la floresta tío esto es del mario 2 ¿no? tío el juego es increíble cabrón da tanto juego esto qué barbaridad oye pero dame uno de vida yo lo que creo es que luego vas a poder cambiar de compañero tío con Pich o con Yoshi ¿sabes? porque no ponen las opciones usa la estrella ¿sabes? pone usa el ayudante la perdí porque soy un genio qué guapo tío puedo entrar aquí y aquí toma perro ahí sí que tiene pinta de que pueda entrar bueno a saber oh sí puedo oh let's go ¿hay secretos aquí gente? si hay que toma si hay secretos si hay secretos se recompensa la exploración qué guay toma perro toma perro toma perro eso me siento con la estrellita esta la verdad nadie me sopla cuidado compa eso qué es eso creo que es que yo no puedo atravesarlo pero el pom sí exacto esos bloques están en los run hacks de Mario tío hijo de puta no había visto eso tío me encanta este salto tío habrá un boss en cada reino no creo a ver habrá algo veo ahí unas medusas gigantes desacción bueno para ser gratis ya pero es que esto es un fangame no pueden cobrar ojo el último shard hostia cuántas cosas del joshis island tío le podré golpear en la boca si puedo toma perro ya va a morir creo que no creo que tiene vida infinita la verdad saltitos tío tío puedes combinar el salto ese con uy no sé que he pillado el salto ese teniendo esto pillado es que es muy bueno pon la verga hijo de puta tío no lo había visto me muero a ver que bueno tío que bueno me cuesta a veces hacer el dive la verdad que guay vale y ahora vamos a pillar puedo darle a ese pero de que me serviría eh la estrellita es final de nivel que guau tío es increíble por ahora o sea dos niveles que llevo jugando y me parecen dos niveles increíbles joder es que la movilidad es tan buena porque nintendo tiene miedo a poner un dive en sus videojuegos entonces gente eso tiene pinta de nivel acuático no quiero vamos allá solo un shard ala no todos los niveles tienen los mismos shards que movilidad oh hay una llave ah como en el joshis tío y la semilla como en el joshis tío que guapo bueno no hay nada realmente hostias con cinco monedas de estas pillaré una llave no entiendo ok despido toma perro ¿puedo subir ahí arriba? no espera no no llego por poco chau oh no tío es pick a pipe oh dios mío ah bueno vale me cago en mi vida esa es ah ok oh que bueno trao tío ¿por qué está eso cerrado? ok 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 oh shit vale nos vamos por aquí me cago en eh ¿es aquí? ¿dónde es? ¿pero luego qué hago yo? ¿están los cinco por acá? oh su puta madre no me gusta tío eh la mecánica de esas nubes por la cara ¿sabes? porque tienes que estar por aquí buscando a ver si hay una nube o qué eso peca también el wonder la verdad vale tiene que haber más por acá tío ¿por dónde? ajá ¿ves tío? es una mierda esto es como los niveles esos de ¿cómo se llaman tío? de puzle del wonder ¿sabes? me falta alguna tío a saber dónde está matando a ese casi seguro matando a ese tiene toda la pinta pero por aquí ah lo sabía qué bueno qué bueno a ver si es un nivel así cortito le puedo comprar lo de que haya cosas invisibles ¿sabes? pero en un nivel normal no me gustaría ¿sabes? save si este sería cortito está guay sí a ver entiendo los niveles de búsqueda pero es un nivel de búsqueda en el que ves las cosas ¿sabes? ok mierda ah puedes repetir y empezar desde el checkpoint que quieras jesucristo tío cuántas mejoras de calidad de vida tiene este juego qué guapo vale esto es lo siguiente oh llueve ahí gente a nivel acuático no lo quiero tío no lo quiero tío oh shit no gente no ya el mod es injugable oh no hay no hay escapatoria chat no hay escapatoria what ¿qué ha sido eso? ¡qué fumada! oh hay power-ups hostia tío llevo unas gafas de buceo y la y la estrellita también ¿qué me estás contando? qué guapo a ver soy ranita oh mira qué sprite más bonito es muy kawaii tío frog sweet vale me muevo mejor en el agua y si presiono B hago un spin hola hay el sprite es increíble vale esto se copia de ¿cómo se llama? crash bandicoot chat ¡hala! y te gusta a la a la estrellita tío es buenísimo esto tío es increíble esto toma chip chip porque los chip chips llevan gafas de buceo un pop acuático hola las setitas llevan gafas de buceo tío este juego es alucinante cabrón qué bárbaro oh mierda ay no pierdo la rana ala va qué pasada lloro vamos perros hostia wow qué bueno ya había visto a los enemigos hacerlo pero no me esperaba que yo también pudiese jesucristo estoy flipando muy fuerte tío también la movilidad ala cabrón la movilidad del mario en el agua es muy buena es que te quedas totalmente quieto tío sabes entonces se maneja muy muy bien en el agua tío jamás pensé que diría cosas buenas de un nivel acuático pero está siendo alucinante wow oh como el esquive perros ha contado 11 muertes no es del juego total es de cada nivel ¿me he apuntado? ah vale 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 ok puedo ir con otra corriente perros oh ajá oh vámonos es como los bugs tío vale si subo por aquí ¿no? wow muy chulo todo tío asumo que no me estoy saltando ningún shark ¿no? que si pillo el shark número 3 me lo marca como el tercero no como el segundo wow está muy divertido esto socorro gente me atrapa la medusa ay mierda me paré un segundo wow cabrón esto ha sido difícil wow me muero cuidado hay check pero bueno así es revivir no os librasteis de mi no lo haces soy como una picaracha pensáis que acabáis contigo y de la nada vuelvo a salir os perseguiré eternamente no hay sanidad oh no gente oh no gente nos perseguirá soy Mike muchas gracias por el resubardo de 25 veces tío este Mario es increíble ¿verdad? es un Mario fun game pero vamos Mario fun game a nivel de de los Marios originales o más eh boss boss o auto scroll auto scroll espero que no sea muy largo ¿sabes? eh oh corre hostia va rapidísimo me muero oh shit vida let's go ay 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 joder que cabrón tío si fallas un ciclo te comes una mierda eh ah la musiquita esta que parece de Matrix que tío vamos pillamos el sharp no quiero repetir esto la verdad vamos vamos lo tenemos lo tenemos lo tenemos vale si tiro para acá no me muero va hombre auto de vida perros estamos a tope oh dios me muevo muy lento sin el boost salgo del agua aquí no si no se acaba esto por dios por dios vamos aquí aquí vamos que loco tú lo hicimos mira soy yo la estrella ah estuvo cerca nunca hagamos eso de nuevo ok me parece justo la Hazardus Lake do no do not enter vámonos bastante eh increíble para ser un nivel acuático ¿sabes? vale como subo tío ah no vale no es arriba pues por aquí tío me intriga esto porque no puedo subir igual desde aquí arriba coño así es como se hace así es como se hace tío y aquí están los prismáticos del odyssey ala que cojones dios brutal me alegro de haber subido tío pues hay hay bastante juego la verdad si todos los mundos son así esto es una locura let's go let's go eh ¿podrís saltar encima de este? hostia sí pero cuidado toma tonto no contó con mi astucia eh voy a bajar aquí siempre porque sirve mucho ese fantasma ¿qué cojones es? no es un fantasma es un pet ¿no? toma tonto uy no le puede matar que guapo son goombas tipo hielo chas increíble los famosos goombas tipo hielo gente quiero ver si hay algo por aquí que me esté dejando nada creo que no fuck tipo coral bueno claro puede que sea tipo coral lo admito pillazo vamos 30 moneditas aún no sé muy bien para qué son las monedas la verdad llegó ahí arriba vamos recompensa recompensa no hay recompensa gente con el pedazo de salto que he pegado yo a ver puedo hacer boom que guapo tiene tiene inercia tío no demasiada vamos goombas tipo coral increíble boom ¿quién necesita plataformas gente es que oh shit vale está bien mierda vale se llega por el otro lado pero yo mierda oh creo que puedo llegar si hago un dive llego seguro si hago un dive gente el chis el chis ah no hombre no había llegado tío se chisea mierda el fantasma es lo que me está jodiendo ahora es difícil por el puto fantasma tío ah tío si antes se ha llegado ah ya no llego tío porque ahora ya no llego ah pero porque creo que no los pillo donde toca mierda mierda vale gente vamos a morir pero muerde por un chiseo gente es worth siempre mierda todo por el chiseo no estoy en el inicio no vale gente momento speedrunner momento speedrunner let's go mira 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 oh eh oh llego ahí eh ahora no joder momento speedrunner gente oye tío eso está feo el cabronado el cangrejo tío ah de aquí ya ¿no? ah vale pues no había avanzado tanto solo que he perdido tanto tiempo que parecía mucho pero no habíamos avanzado casi coño cago en todo toma vale a ver ah no 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 era aquí ¿no? no era aquí oh eh que bueno vale vale gente ya estamos aquí mierda hay algo aquí vale vale joder y ahora me da el de arriba ah eso era lo que había que hacer tío salto en pared cuida compa oh zeta oh shit oh shit hay algo aquí al principio del juego me han enseñado una pared invisible y no ha habido ni una más está raro eso me mola mucho el tío el que parezca esto Yoshi hey oh ahí hay un shard oh mira aquí justo lo que decía vámonos tiene spin tiene spin oh no tío ahora es momento acuático pero sin rana no me jodas oh dios uy pero y como coño lo voy a hacer sin ah si está la rana ahí abajo estoy ciego tío si hay rana gente es verdad menos mal que esa pantalla esa pantalla de de corriente marina que no te permite pasar sin la rana es un antitontos y me sirvió eso lo digo me pensé que habría algo aquí el prisas me llamaban joder el prisas me llamaban vale me he quedé atascado ahí cabrón las rampas siempre están bugueadas da igual si el juego lo hace nintendo o no en los marios las trampas las rampas están mal siempre siempre que guapo tío joder parece una montaña rusa tío aún no sé qué cojones es ese pez vámonos no me hacía falta porque podríamos hacer aquí un pero bueno uy no sé no sé si puedo no nada no puedo ir igual desde aquí oh se puede seguro tío y una mierda esto es todo ese salto es increíble para que la recompensa sean tres monedas no ha estado bien eso está feo ah es para esto o sea al menos asumo que como los niveles de nintendo el juego está hecho para pasárselo con saltos básicos o sea es como que no debería hacer falta el dive y cosas así creo oh Dios me ha bajado rapidísimo cabrón hay que ver por aquí abajo en algún momento tío el último shard o algo ¿no? what the fuck raro esto supongo que es para volver rápido ¿no? básicamente only up gente joder ehm hostia puta hola va como he saltado con el triple salto tío joder de verdad que este salto es jodido mierda oh shit dos tres perros creo que le puedo dar un segundo creo que le puedo dar aquí oh cuidado coño no en la rampa no tío le puedo dar tío si hago el dive oh que guapo asumo que eso era para hacerlo así ¿no? pero gente lo hacemos más interesante ¿o qué? vamos a ver la movilidad del juego es jesucristo tío ojito eh oh perros vale vale lo puedo pillar genial tenemos todos los shards ah hijo de perra que increíble está este juego tío no pillo no pillo la el timing de esto no no lo pillo ah ya entendí aquí wow esto me da hasta miedo chat vale no 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 era tan terrorífico oh joder vamos a acertar esto tú no joder tío no puedo ostia se ha costado mil años uff vamos ostia este nivel esto ya ha empezado a costar eh cuidado oh yeah oh yeah y tiene putísimos temazos eh coral mierda tío nunca leo bien esa me parece una vez siempre hay que ir hasta allí ahora ah me lleva ahí directo mira ese tuomp vale está un poco más alto de lo que parecía no puedo llegar ahí vale gente no se llega creo me flipa me flipa el overworld me flipa mucho el overworld tío ok gente ahora es momento de los tuomp oh se mueve se mueve o sea ahora mismo no estoy pulsando nada me gustaría que fuese manteniendo y soltando vamos perro pillado guau está guapo está guapo está bastante interesante no te matan no te quitan vida por tocarlos pero te aplastan me molan esos tuomp te me campas compa adiós no hay que esperarle tío porque la movilidad del juego es alucinante los tuomp del 3d world básicamente y me estoy dando cuenta tío que básicamente los shards están uno en cada checkpoint si has visto el checkpoint seguramente te haya saltado el shard ojo mira son cuatro monedas me molaría que hubiese más recompensas por esa exploración durasas cabrón no entendía el muelle digo podré saltar en el muelle ya entiendo el muelle la verdad está guapo eso asumo que esto me pinchará mejor saltárselo hola va esa mierda de planta ahí encima toma perra me encanta ese dragón tío me cago en mi vida mierda este este es del mario 2 ¿no? pedazo de tuomp vale creo que ya se como vengo a este lado y ahora hago así ahora salto ahí que chulo es del world es verdad es del world no del mario 2 es del world vale hostia que chula que chula esta mecánica tío yo no puedo ir por ahí no estoy gilipollas tío quería hacer un dive y no se puede hacer un dive desde el suelo mierda ahora van a destiempo wow está hecho anti-chiss eh anti-chiss total mira que me he agachado pensando igual si me quedo levantado me chafa no, no me chafa igual no te preocupes vale gente ahora es momento speedrun coño fuck vale venimos aquí al dragón es muy bonito el sprite del dragón wow vamos vale ya estamos aquí otra vez asumo que lo que tengo que hacer es pum 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 ¡eh no! tú ¿qué cojones? no hizo el dive lo tenía ahí vale gracias me voy rapidito venga ahí vale tengo que darle ahí abajo o arriba ha cambiado ahora ah vale vale vamos cambiando ahora ya no va a venir hacia ningún lado bueno pues que te jodan sal no lo tengo que traer hasta aquí me entiendo que ha pasado creo que no hay vale 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 oh dios mío vale a ver joder joder tío es muy jodido esto pero igual es este no vale ahora vale espera 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 vamos ¿dónde vas? vuelves ¿no? vale vale falta solo uno mierda vamos let's go a la la mierda ah ok llegamos aquí un segundo un segundo gente este juego es demasiado bueno tío oh me he saltado el me he saltado el shard que segurísimo tío antes lo digo antes me lo salto gente vale dame un segundo voy a dejar esto en la cocina me he saltado el Gracias por ver el video. 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 ¡Ojo este! ¡Mira que sube aquí el perro! 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 ¡Casi han salido, gente! ¡Oh, oh! ¿En cada nivel va a haber una movida de estas? ¡Esto es como la Flor Wonder! ¡Oh! ¡El Super Twomp! ¡Coño! ¡Y este sigue aquí jodiendo! ¡Cabrón! ¡Viene a por la venganza, gente! ¡No podemos pararnos, gente! ¡Tomad esto! ¡Oh, han despertado al Twomp! ¡Esto es totalmente del celeste, en verdad, eh! Bueno, en verdad el celeste sería el día del Mario. ¡Que este se despertó! ¡El Mario asustado es buenísimo, cabrón! ¡Let's go! ¿Y no me puedo esconder aquí? ¡Coño, qué susto, cabrón! Sí que me podría esconder ahí atrás, ¿no? ¡Oh, tío! ¡Si he saltado! ¡Joder! ¡Vale! ¡Creo que estoy a salvo, gente! ¡Toma, perro! ¡Oh! ¡Hostia, qué bueno! ¡Y que se cae! ¡Oh, qué bueno! ¡No, que salta! ¡Hijo de puta! ¡Oh, shit! ¡No me espere eso! ¡Vamos! ¡Por aquí abajo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Toma, perro! ¡Oh! ¡El char! ¡Ja, ja! ¡Pillado! ¡Ah, pues no me he saltado nada! ¡Ah, perro! Voy mamadísimo Voy mamadísimo ¡No pueden conmigo! ¡No pueden conmigo, perros! ¡Adiós! ¡Adiós, tu op gigante! Muy guapo, ¿no? La parte esa, tío Para ser autoscroll, ¿no? Que diga yo que está chulo ¡Oh, yeah! ¿A qué ha habido música? ¿Has pensado es taxi igual que cuando Cierro stream no lo llevo puesto? No sé Como idea ¿Hay un Yoshi ahí? Dime que sí Dime que sí Dime que hay un Yoshi Dime que hay un Yoshi, tío Yoshi's Village ¡Súbete, Yoshi! ¡Guau! Pero, tío El mundo es enorme, ¿no? Dime que hay Yoshi's en el juego Por favor Eso es verdad también, Telmuchco Let's go ¡Yoshi! ¡No! La baiteada fue extrema No puede ser, gente Es el famoso Big Yoshi No puede ser, gente Que ponga finza ahí Una fotito de Big Yoshi, gente ¿Cómo, cómo? ¿Me ha pedido que le traiga a Luigi? ¿Cómo, cómo, cómo? No me he enterado Mierda Ah, el hermano de Luigi Vale, vale, vale El famoso El del famoso Luigi Del Capitán Bloch ¿Quién coño es Capitán Bloch? Ah, bueno Será uno del trío, ¿no? ¿Yo qué coño es Zunder, tío? Pero, tío ¿Me ves cara de atención informática a Zunder? ¿Qué cojones, tío? Por la cara Vale Tío, hay un montón de Yoshis, ¿eh? Hmm What to do Sunshine se llama este, tío ¿Él busca a un Yoshis chiquito? Es un poco raro, tío ¡Eh! Pero si está el del Mario RPG, tío ¿Cómo se llama? El pavo ese El rayo láser de la muerte, tío Míralo ¡Qué bonito! Geno Sí Pero, ¿cómo de grande es esto? ¡Es el niño! ¡Niño! Toma Tu cara ¡Eh! ¿Está aquí, tú? Ah, hay cuatro más No me jodas Hay cuatro niños más Míralo Seguro que eso me da el Shard Gente, si veis que me lo salto Gritad en el chat Vale Eh, faltan tres Faltan tres, ¿no? Míralo Qué hijos de puta Están al inicio, ¿sabes? Falta uno ¿No? Falta uno O faltan dos De verdad, este Yo sí Está medio muerto Tú Solo quería esa manzana O sea, ¿puedo bajar? Pues no ¿Qué queda? ¿Uno o cuántos? Uno más Ok Capitán Yoshi ¿Dónde estará el último, tío? Sí, es una tienda Pero no sé cómo comprar Ya lo vi Está por ahí ¿Dónde, gente? ¿Dónde? ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Pam! ¡Toto! A ver ¿Qué me da el pez? ¡Eh, pez! No Porque un pez Es el canguro De los Yoshi's Bebes, tío Ah, me da el cachito De... De shard ¿No? De estrella ¡Bam! Mola Vale, ¿y ahora qué? ¿Al del capital? Capi ¡Yo, yo! Con las gafitas del sol, tío ¿Quién es el Bloody Blopper, Capitán? ¿Cómo? No entendí, gente ¡Se va el jefe del mundo! Vale, vamos a ver Vale, vale, cállese Qué divertido es ir tan rápido No puedo ir al barco No me deja ahí un muro invisible Como de grande han hecho esto, tío Amigo Ahora podemos seguir avanzando Ok No hay más gente en la Villa Yoshi, tío Qué barbaridad Todo esto es mundo 1, tío Esto es gigantesco Y mola demasiado O sea, ahora mismo El juego que más espero De todos los que están anunciados Es esto, ¿sabes? Ay, gente Son los de Los triceratops Del Mario 3 Es el Mario 3, ¿no? Let's go ¡Mario furro! ¡En 2D! ¡Qué loco! ¡Qué furri! ¡Ey, le pegó una patada! ¡Hostias! Sí, pero ahora ya no hace el dive Eso no sé si me gusta tanto ¡Oh, y gumbas furros! ¡Oh, qué guapo! ¡Ah, pero claro! Puedes cargar por la pared ¡Oh, Dios mío, tío! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Ah, mira, los triceratops Pero como en el juego normal ¡Coma, perro! ¡Hostia, es buenísimo esto, tío! Vale, pero quiero ver primero Si puedo Nada, aquí no hay nada ¡Hostia, puta, tío! Es que también power-ups ¡Hostia, pero! Y todo está tan bien hecho En este juego, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia, qué raro ha sido eso, la verdad! Creo que tiene un límite descarada Creo ¡Sí, el icono de vida ahora es el gato, tío! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué hay aquí, eh? ¡Ah, no hay nada! ¡Cuidado, gumbas furros! ¡Oh! ¡Ah! Y temazo también, eh ¡Oh! Los... Bill balafurros también, eh Cuidado con los bill balafurros ¡Munchart! Bueno, eh ¡Starshard! By the way Eh... Entrando en los bloques Eso creo que pasaba en el Mario Maker 1 ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Ah! Me dio descanso ahí, ¿no? ¡Hostia, estoy justo aprovechando bien la mecánica de... ¡Oh! De atravesar paredes ¿Viste algo aquí? ¡No puedo darle! ¿Y cómo coño? ¡Ah, desde aquí, no! ¡Cuidado Mario, que no puedes más! Pues no, no puedo desde ahí Pues no puedo desde ahí, la verdad Ah, se podía por aquí, tío ¡Deja de hacer eso y pégale! ¡Pégale! Pero... ¡Ah! Vale, ya entendí Ya entendí ¡Oh, Dios mío, tío! El gato va un poco rarete, eh ¡Se pone a cuatro patas en Mario! ¡Es muy gracioso! ¡Es muy, muy gracioso, tío! Podrá subir por aquí ¡Pero puede saltar! ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande! Mario Furro, puedes ganar por lo inescalable ¡Pierda! ¡Es jodido, eh! ¡Uh! ¡Es todo el rato aprender mecánicas, tío! ¡Está guapísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pillados perros! ¡Eh! ¡Chupa la goomba! ¡Hostias! ¡Vamos! ¿Habéis visto cómo se para en el lado de la pared, tío? ¡Es buenísimo! Mira, mira ¡Es Naruto totalmente, tío! ¡Mira aquí! ¡Bum! ¡Perro! ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? Vale Necesito eso, pero ¿sabes qué? ¡Puto! ¡Ah, cabrón! ¿Buen chiste o qué, gente? ¡Hostia! ¿Qué hace este kit? ¡Mierda! ¡Me ha dado dos kits este tío! Espera, 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 espera ¡Vamos! ¿Qué quiere decir esa flecha? ¡Ah! ¡Cabrón! ¿Cómo lo iba a saber yo, tío? ¡Oh, shit! Eso está feísimo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, al menos el Shard se guarda ¡Ah, shit! ¡Vamos! ¡Vale, ven aquí tú! ¡Hijo de puta, tío! No pasa nada Vale, ¿y ahora qué? Claro, aquí no puedo saltar ¡Ok, ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Vale! Vale, sí que le puedo golpear ¡No es mal! ¡Ok! 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 Vuelvo a tener miedo, tío ¡Hijo de puta, tío! ¡Oh, shit! No me gusta nada eso, ¿eh? Pero bueno, mira Tenemos esto ¡Toma, perro! Me encanta saltarle así a la fe, tío ¡Oh! ¿Ya? Creía que podría subir En infinito o algo ¡No, hombre! ¡No, hombre! Esto es para quitarme el poder ¡Hostias! Vale, ya entendí Ya entendí Ya entendí el rollo Hay más, ¿eh? Me encanta cuando salta Con la estrella de ti Y salta Haciendo Eh... La voltereta esa ¿Pero quieres? ¿Bro? Lo entiendo ¡No puedo! ¡Hostia! ¡No me he dejado, tío! ¡Qué bestia! ¡Vamos! Me llevo otra Por si acaso ¡Y nos vamos! ¡Vamos! Yo creo que ahí llegaba Pero bueno ¡Eh! ¡Si está ahí, corre! ¡Cómo odio esta parte de mierda, tío! ¡Vamos! Buenísimo ¡Ja, ja! Venga, fuera de aquí ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, Yoshi! ¡Ni de coña, no! No juegues con mis sentimientos, juego No juegues con mis sentimientos Hijo de puta Es NPC ¡No juegues con mis sentimientos, juego! No me pongas un Yoshi Si no puedes subirte en él ¡Ah! ¡Qué gato más raro! ¿Deberíamos decírselo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! Me encanta este Mario, tío ¡Oh, Dios! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Nivel de Yoshi's, gente Vamos a poner el primero, ¿no? Prioridades, nivel de Yoshi's ¡Ojo! Gente, ¿me darán un Yoshi en el mundo de los Yoshi's? Por favor, ¿no? Sí, ¿no? Un Yoshi, por favor ¡Let's go! ¡Ah, ya entiendo! ¡Hostia puta! ¡Su puta madre! ¡Joder! ¡Es muy chungo, tío! ¡Holy shit! ¡Oh, Dios mío, tío! ¡Oh, Dios mío, tío! ¡Va muy rápido! ¡Shit! ¡Iker y Shop! Muchas gracias por ese Prime Bienvenidísimo a la Reliquión de los Magikars ¡Por Dios! ¡Joder, tío! ¡Ahora! ¡No! ¡Lo hice muy pronto! ¡Su puta madre, tío! ¡Con lo que me ha costado! ¡Coño! No me lo puto, creo ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Este nivel, me cago en la puta! ¡Ha sido jodido esta mierda! ¡Ha sido jodida, tú! Y era nivel extra, ¿no? Chicano, muchas gracias por los tres meses de tacos de resup, tío. Vale, ¿y dónde vamos ahora? ¿Estaba por aquí el siguiente nivel? Aquí, ¿no? Vamos allá. ¡Oh, nivel de los delfincitos, tío, del Mario World! Temazo. Es de la... El delfincos del Mario Kart 8, claro, pega, ¿no? Por los delfines. Me encantaban estos delfines, tío, en el World. Y esto es de Yoshi, ¿no? ¿O también era del Mario? No me acuerdo ya, tío. ¡Vamos! Quería ver si había algo. ¡Vamos! ¡Qué detallito cuando entras en el agua! ¡Qué guapo, tío! Pero... Eso creo que era lo que hace también el Odyssey. Muy chulo, tío. Bueno, no pasa nada. ¡Ja, ja, ja! ¿Hacemos eso? Let's go. No sé si hay algo así aquí. ¡Fuera! ¡Hola! Mira este que duro ahí, levantando cosas con su cabeza. Y mira estos hijos de puta, levantando algo peligroso con su cabeza. ¡Vaya! No todos los delfines son buenos que andan. ¡Uh! Aquí hay algo. ¡Qué susto, coño! Aún no me gusta demasiado ese salto, eh. No sé qué me da, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Este... Esta canción me suena como a... Algo ruido de Detective Conan o algo así, ¿sabes? ¡Cabrón! ¡Oh, fuck! Vale. ¡Ah! ¡Claro! ¡No puedo subir por aquí, pero puedo subir encima del delfín! ¡Y le hago un gran pan en la cabeza del delfín! Me moló un montón la mecánica, tío, de... de la estrella esta, tío. Es como los huevos de Yoshi. Pero mejor, ¿sabes? Porque no tienes que estar preocupando de... ¡Ay! Tengo que absorber a un enemigo que me queda sin huevos y movidas así. Siempre la tienes. ¡Bam! Vale, ¿y ahora qué? ¿Esto qué es? ¡Oh, qué guapo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo eso, tío! Vamos a ver qué hay aquí. ¿Aquí hay algo? ¡Ah, no! Esto es para volver. ¡Vamos! Lo hicieron brutal eso. ¡Hostia, qué guarros, tío! Hay delfines buenos y delfines hijos de puta, tío. Es lo que hay. ¿Este es hijo de puta? ¿Esto es nivel extra o qué? ¿Esto es nivel extra o qué? ¡Oh! ¡Uh! ¡Hostias, qué chulo! ¿Cómo lo hemos salvado, tú? ¡La revivimos, Scooby! A ver, aquí ya me da igual. He acelerado mucho y no sé cómo. ¿Mierda? ¡Ah! He acelerado mucho porque hay corriente empujando. ¡Vamos, perros! ¡Qué bueno, tío! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Qué ratas estos, eh! Unas medusas ahí arriba, tío. ¡Ah! Asumo que si rompo esto se le cae encima al delfines. ¡Qué guapo! Muy chulo, tío. Te mato, eh. No me gusta que casi siempre haya vidas ahí, tío. Vale. ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Qué chulardo, tío! Un nivel muy guapo, eh. Un nivel muy, muy guapo. ¡Ah! Estos son mis panas. Los que van en horizontal. Uy, esto está jodido. Vale, vale, vale. Entramos. Cuidado, que están las medusas en la costa, gente. ¡Qué perro! ¡Uf! Visualmente me parece mejor que el Wonder. A ver. Yo no, a mí no me parece mejor que el Wonder visualmente. Me parece una maravilla visualmente. Pero... ¡Ah! ¡No! ¡Cabrón! Casi la lío, tú. ¡Bien! No me está gustando esto, eh. No me están gustando estos delfines, hijos de perra, eh. Vale, vale, vale. Lo tengo. Lo tengo. Es que lo del dive es increíble. Es que poder hacer un dive en un juego en 2D de Mario es mi sueño, chat. Se está chocando, eh. ¡Hala, va! ¡Hasta luego! ¡Qué guapo! ¡Ah! Es que no entiendo por qué el Mario Wonder no tiene un dive, tío, te lo juro. Es tan divertido. Venga. Venga. Tío, pero qué bien hecho está este juego, te lo juro. Cada nivel con su gimmick y todo el rato cosas nuevas. ¡Fua! Todo el rato cosas nuevas, tío. Es que es increíble. ¡Hola! Uf, no me gusta... Va, tío, ya verás. A ver, a ver, voy a leerlo todo un momento. Si lo completamos en menos de 3 minutos y 30 segundos, te dan un regalo de un montón de monedas. Pues vaya mierda. La verdad, me la pela. Vale, en la madera te deslizas y en la hierba no. Pero vamos a manejar nosotros al delfín. Como no entiendo muy bien. Vámonos. Vale. Entiendo. Y aquí me deslizo. ¡Ah, entiendo! ¡Ah! ¡Ah! Delfines traicioneros, tío. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta, tío! ¡Para arriba o para abajo! ¡El Shard! ¡Qué cabrones! Menos mal que... Oye, pues ya lo hemos pillado y ya estoy contento. ¡Qué cabrón! Vale, pues asumo que hay que hacerlo por acá y volver. Y me cago en la madre de este perro. No. No me está gustando esto, gente. ¡Hijo de puta, tío! Me ha quitado toda la vida. ¡No! ¡No! ¡Qué horrible! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡Pero cabrón! ¡Oh, dios mío! ¡Hijo de perra! ¡Second lap! ¡Me cago en tu vida, Láquidum! ¡Dios! ¡Me cure! ¡No me jodas, tío! ¡Madre de Dios! ¿Y ahora qué? ¡Calla! ¡Estúpido de aquí, tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! Tío, era solo esa parte, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Odio esta puta carrera! ¡Yo sí, ¿qué te pasas? No entiendo muy bien ¿Es por aquí? ¡Pero no es por ahí, ¿no? No entiendo, tío ¿Qué cojones? ¿Es volver o qué coño hay que...? No, espera Hay algo aquí abajo ¡Hostia puta! Era por abajo ¿Se puede acabar esta maldita carrera? Por favor He visto algo aquí ¡Mando a monedas de locos! Los sprites de la carrera brutales También te lo digo La musiquita brutal La carrera no me está gustando, gente Pero sabéis que yo soy anticarreras No toméis mi opinión en esto Por favor, ya, ¿no? ¡Oh, Dios! ¿Igual puedo? Entro por aquí ¡Me da pena! ¡Cabrón! Pero vamos a ver Mira el sprite Es que es buenísimo El sprite es la polla, tío Y la música La carrera la odio No hagas algo más No me hagas luchar ahora con este ¡Toma! Se lleva una blucher Por ir primero, perro La referencia ¡Qué bueno! ¡Ah, que aún falta! Me cago en mi puta vida ¿Por qué es esto? Vale, es esto ¡Qué buena referencia, eh! Tío, delfín Y nos ha presentado Dolpho, tío Mi nombre es Dolpho ¡Qué bueno! No, no me verás de nuevo Lo siento Let's go ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Uy! Uy Ojo Esto, ¿dónde va, tío? ¿Habrá algo aquí? ¡Toma! Son monedas, ¿no? Pero bueno, ¡toma! Aún no se sabe, no es guapo Cuando lo acaben se sabrá ¡Pum, pum, pum! ¡Ojo, eh! ¿A qué? Parece que hay a vos O este tío es el que tira rayos ¡Oh, se copia del Wonder Y me la pela Mola un montón estos gráficos, cabrón ¡Qué pasada! Ah, pensé que podía saltar encima de las bombas ¡Qué chula, Ardo, tío! Y la estrellita, la sonrisita y el gorro de Mario ¡Eh! Sí que es el de los rayos Bueno, rayos y fuego, ¿no? Pero rayos ¡Pabrón! No sé si le puedo saltar a esos Voy a probar Sí que puedo saltar, eso, ¿qué? Creo que puede llegarle ahí arriba Bueno, no lo sé Pero a este no lo puedo matar, ¿o sí? Claro, no se le puede matar a este ¡Ah, con esto, coño! Ah, pues no Pues no, gente Estamos a punto de morir ¡Let's go! Ya no morimos Ya no morimos Vale, gracias Gracias, compas ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo, coño? ¡Ah, perros! Los veremos ¡Let's go! ¡Claro! ¡Uy, va! ¡Han usado los flyers! ¡Oh, oh! ¡Qué guapo! ¡Hazme hueco! ¡Cómo me voy a saltito, eh! ¡Mierda! ¡Ja! No me hace falta Ese timing No me hace falta el timing, perros ¡Checkpoint! ¡Uh! Y la música es muy top también ¿Esto qué es? Vale, eso habrá que quemarlo, ¿no? Entonces habrá que buscar una forma de activar ¡Ah, mira, se está ahí! Esto ahora lo quemas, ¿no? ¡Qué guay! ¡Joder! ¿Cómo me ha quitado vida eso? ¡Cabrón! Vale, vale La recupero aquí, ¿no? Que eso ha sido injusto Hay demasiada vida, tal vez, tío Creo yo ¿Qué? ¡Ah, ya! Espera ¡Eh! Lo he teleportado Lo he glitcheado No me jodas, tío Lo he glitcheado, chat Vale, vale Menos mal Ahora debería tirarlo para abajo, ¿no? Lo he glitcheado, gente Es que no hay un juego Que deje vivo, tío ¡Para abajo, compa! Venga y tírale Esos rayos a otra persona Perro ¿Qué cojones es esa marca, tío? ¡Ah! Lo que hace es aumentarle el fuego Fíjate qué guapo Vale ¡Oh! ¡Qué chulo, tío! ¡Ay, mierda! Somos ya que no puede saltar el timar Quería ver qué había en el otro lado Fuck ¡Ah, mirad! ¡Qué bonito! ¡Guap! Vale, ¿y ahora qué? ¡Joder! Vale, no los puedo matar ¡Buah! No sabía que te estaba uno de vida ¡Hostia, hay que ir hasta allí! ¡Qué guarrada, ¿no? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale A ver, ahora sabemos lo que hay que... ¡Ah! Mierda Vaya forma más tonta Vale, no buguear a este esta vez ¡Nice! Vaya, joder No, necesito vida ¡Vaya! Vale ¡Huye! ¡Oh! Lo saqué de la pantalla Entonces no me hicieron ni puto caso Uy, los estoy bugando un poquito Vale, esto es lo raro Claro O sea, sí que tengo que hacerlo por aquí Buah, está jodido eso Dios, tío No estoy nada seguro De que esto se tenga que haber solucionado Como lo hemos hecho Pero lo hemos hecho, gente A chuparla ¡Pumma! ¡Ah! 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 Vaya hijos de puta ¿Qué coño que es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese puto caos, cabrón? ¡Holy shit! Este nivel está jodido, eh Tío, qué pesados Gracias ¡No, no, 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 no! Casi lo teleporto de nuevo, tío Amigo, ¿sabes nadar? Pues lo siento, compa Cabrones Buah, qué pedazo de salto Qué guapo ¡No, no, no, no! Vale, voy a dejarlo así Nada, no funciona Sí, es más fácil por aquí, la verdad Voy a las medusas esas, tío Hijo de puta, de verdad Por favor, cúrame Vale Atentos, gente Hijos de puta, tío No, el shark lo he pillado El shark tiene que estar por aquí, ¿no? Joder Joder Abajo, perro Me voy Hostia, está jodido Checkpoint, gracias Boss Se viene boss, gente Tío, que Nintendo contrate a este pavo Te lo juro Flor de fuego ¡Vamos! Por ahora dos power-ups, ¿no? Bueno, más la rana, tres ¡No! ¡Ha quemado! ¡No! ¡Ha quemado la estrella! Pueden lanzar tres, ¿eh? Más que en el juego original Tres Oh, ahora soy yo el que lanza fuego Oh, ¿quién era este? El fantasma, ¿no? El Boo El Boo pirata Capitán Blotch Tío, este juego, si lo localizan bien Puede estar brutal en español, ¿eh? A un calamar puede ser Viene a por mí ¿Y ahora qué? Oh, cabrón No sé qué está haciendo Pero... ¡Ah! ¡Ah! No te voy a dejar, perro ¿Tengo que avanzar? ¡Ah! Tengo que avanzar ¡Ah! ¡Cablonazo! No entiendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? ¡Que puedo disparar hacia arriba, gente! ¡What! ¡Uh! ¡Hacia arriba! Eso es Curset, gente Mierda, perdí la super ¡Vamos! Esto es muy Curset, ¿eh? Poder disparar hacia arriba, gente Con la bonita de fuego Está guapísimo ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Oh! ¡Y la... ¡Oh! ¡Y las estrellas de fuego! ¡Como la cinemática, gente! ¡Qué loco! ¡Bum! ¿Igual puedo matar a estos ahora? No No, no sirve de nada Así que ¡Fua, cabrón! ¡Qué guapo! ¿Y si subo aquí? ¡Espera! ¡Espera! ¡Ajá! ¿Qué hay aquí arriba? Absolutamente nada ¡Ajá! ¿Hay algo aquí? ¡Oh, shit! ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¿Tengo que bajar a ese o algo? ¡Sí! ¡Fuck! ¡Estoy un hit, chat! ¡Mierda, tío! ¡Como yo no estaba, no se bajó! ¡Estúpida medusa, tío! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡Joder! ¿Y cómo coño quemo yo? ¡Oh, mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! ¡Quema eso ya! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Cúrame! ¡Ya estoy a dos hits! ¡Menos mal, tío! Claro, yo pensaba que le estaba disparando Pero en verdad es que brilla la medusa de porcisas ¡Uf! ¡Es verdad que no se puede matar! Vale, pero sí que pude venir yo por aquí arriba ¡Uy, eso qué! ¡Qué hay aquí! ¡Vamos, vida a tope! ¡Ah! ¡Calculado, gente! ¡Calculado, gente! ¿Y esto qué, tío? ¡Qué chulardo, tío! ¡Cuántas mecánicas solo con un power-up! ¡Adiós, pringas! ¡Adiós! ¡Fuck! ¡A ver, me curo! ¡Me curo! ¡Uh! ¡Ah, que ahora hay monedas! ¡Ah! Nada, solo son cuando las tenemos ya Se chocan Solo se puede por arriba ¡Mierda! Solo puedo por aquí arriba ¡Ah! ¡Qué mando de eso! ¡Qué perro! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Abajo! ¡Dios! Esto me recuerda Y creo que está 100% inspirado en el celeste En el hotel, ¿sabes? ¡Dios! ¡Vamos! ¡Brutal! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Tú, son niveles increíbles, te lo juro Cada nivel es algo nuevo ¡15 minutos de nivel! Es un montonazo eso, eh Pero A mí se me hace bastante entrereído, la verdad ¡Ojo, el barco, eh! ¿Y lo de ahí arriba, qué? ¡Oh! ¡Ah, esto es una estrella extra o algo! ¿O qué? ¡Me abre un nivel extra si pillo todos los shards! ¡Vamos! ¡Qué guapo este nivel especial! ¡Rainbow Rift! Tú, está muy currado esto ¡Let's go! Y Rainbow Star Ha creado un Rift Para curarse a sí misma la estrella Y tiene en los recuerdos de otras áreas ¡Wow! A ver Vamos allá Va, es contrarreloj o algo Vale Es contrarreloj ¡Va, cabrón! Esto es celeste, pero totalmente Es celeste ¡Es celeste total! No sé cómo salvarme ¡Oh, qué guapo, tío! Me la pela, ¿no? Es copia de celeste y me alegro Mierda ¿Cómo demonios se hace esto, tío? No lo entiendo ¡Ah! Puedo salir como en celeste, ¿no? ¡Claro, puedo saltar! ¡Eh, soy yo! ¡Oh! ¡Oh, me han enseñado la técnica! ¡Avanzada, que es la que llevo usciendo yo todo el rato! ¡Pero qué guapo, tío! ¡Oh, me fallé! ¡Pero qué! ¡No puedo hacer nada, tío! ¡Wait! ¿Qué hago yo aquí? ¡Ah, coño! ¡Que rebotaba! ¡Estoy tontísimo! ¡Coño! ¡Que tira hacia abajo! ¡Oh, shit! Está jodido esto, ¿eh? ¡Guau, qué apurado, cabrón! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, solo le puedo golpear! ¡Joder! ¡Buah, qué chulardo! ¡Qué guapo! ¡Solo le puedo pegar si estaba eso ahí! ¡Ah, ya entendí esto! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí, ya entendí! Y aquí... ¡Hacemos asá! ¡Oh, mierda! ¡Me caí! ¡Desde aquí, cabrón! ¡Bah, esto es buenísimo, tío! ¡Esto es buenísimo! Dios, me acuerdo de estas mierdas, no las quiero Tendría que estar... ¡Ay, eso era una bola, ¿verdad? Estoy gilipollas Me voy a joder repetir esto, ¿eh? Por el contrarreloj ¡Oh, por Dios! ¡Claro, eso era una bola, tío! ¡Me cago en todo! Dime que es ahí arriba, ¿eh? Vale, vale, vale ¡Vamos, lo revivimos, Scooby! ¿Cuánto puede faltar, tío? ¡Tío, eso es un salto! ¡Eso es un salto del celeste también! ¿Se podía hacer todo el rato ese salto del celeste? ¡Guarro, qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Me muero! ¡Oh, shit! ¡Vámonos! ¿Y ahora para dónde? ¡Oh, oh! ¡Ah, no, no! No podía continuar ¡Oh, Dios! Y esto también es el celeste ¡Por favor! ¡Por favor, no me vas a repetir! ¡Oh, Dios! ¡Tengo que! ¡Vamos, es el final! ¡Por 18 segundos! ¡Uh! ¡Qué pasada de nivel, cabrón! ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué loco! ¡Tú, ha sido buenísimo, cabrón! ¡Oh, yeah! Toda la referencia al celeste ¡Qué pasada, tú! ¡Qué putísima pasada! ¡Me da igual! Eh, ¿saben eso? No quiero saber nada de lo que pasa en el juego ¡Nada, tío! O sea, menos... Tienes suerte de que no te he leído y no te haya baneado por decirme por dónde iba del nivel ¡Fuah! Muy chulo eso, ¿eh? De mis favoritos de todo lo que hemos jugado, la verdad Vale, gente, creo que es el último nivel ¡Toma! ¡Checkpoint! ¿Puedo saltar al barco? ¡A la bordo! ¡Ups! ¡Ups! Vale, vamos allá, gente Creo que es el último de todo lo que hay de este juego ¡Mira, es estrella grande! ¡Let's go! ¡Ugh! ¡La musicota, eh! ¡Oh! ¡Directamente! ¡El corazón rey! ¿Ok? ¡Un barco! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Let's go! ¡No tienes oportunidad! ¡Son los dos! ¡Gumbooter! ¡Otra vez tú, perro! ¡No! ¡La traición! ¡La traición! ¡No hombre, no! ¡No! ¡No! ¡El guardia! ¡Capitán Blotch! ¡Oh, que la pose! Vale, asumo que puedo... ¡Pam! ¡No puedes, tío! ¡Tengo el Dive! ¡Estoy mamadísimo, perro! ¡¿Qué va a hacer?! ¡No puedes conmigo, tío! ¡A ver, tengo la flor esta! ¡Tengo la flor! ¡La estrella, perdón! ¡Estoy muy mamado, tío! ¡No puede hacerme nada! ¡Se lleva la paliza de su vida! ¡Me pasa de verga! ¡No puede, no puede! ¡Estás muertísimo, perro! ¡Le reventamos! ¡Pam! ¡La flor está mamadísima, claro! ¡No tenía la flor contra el Goomba! ¡Wait! ¿Ha acabado? ¿O ha pasado algo? ¡Oh, shit! El puto Kemek lo ha hecho grande, seguro, como en el Yoshi's Island, ¿verdad? ¡Buah, qué pasada! ¡Ah, le pego ahí, eh! ¡Eh, guay, ver! ¡No he necesito ver! ¡Te echan por la cabeza! ¡Te echan por la cabeza, perro! ¡Oh, oh! ¡Lo reviento, eh! ¡Mierda! ¡Me pego! ¡Estúpidas! ¡Estúpidas! ¡Ah! ¡Dios! ¡Sigue pegándole! ¡Me golpeó! ¡Me dio un putazo! ¡Ah, el Goomba! ¡Bueno, está muerto! ¡Está muerto! ¡Ah! ¡Despameamos! ¡Despameamos! ¡Toma! ¡Guomo, guomo! ¡Vamos! ¡Le dejé sin boca, tío! ¡Uf! ¡Me ha gustado, eh! ¡Me ha gustado más que los bosses del Mario original, la verdad! No era muy difícil, porque está rota la esta. Pero está guapo, tío. Bastante original. ¡Venga, pedazo de estrellazo, ¿no? ¡Mira qué bonito! Como en el Mario Odyssey, gente. ¡Papel ha sacado! ¿Te imaginas que hace como en el Odyssey y saca piedra, papel, tijera? ¡Vamos, gente! ¡Ah, si es como se hizo gigante! No fue Kemek, gente. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muy guapo! ¡Si se acaba ya, gente, jugaremos un poquito al Fortnite ahora con sus, ¿vale? Vale, os aviso. Ah, no era ese bug, claro. Era... Entonces, el... El Goomba del trío ha sido traicionado por su propio subordinado. ¡Muerto, perro! ¡Aj! El artefacto oscuro, ¿qué es? Sí, hombre. No. ¡Sí, hombre! ¿Soy yo, gente? ¿Los estoy manejando yo? ¿Qué cojones? ¡Qué guapo! Como haya niveles con esto, va a ser una locura. Mucho poder romperá el sello. Yo manejo al Goomba y todos me siguen. ¿Qué es esto? Una estatua de un héroe legendario de la luz. Son algunos de los que consiguieron sellar la estrella oscura aquí abajo. Ok. Deberíamos traer un traductor, estoy de acuerdo. Me encantan las físicas. Es el fangame definitivo. Estoy totalmente de acuerdo, tío. Es una putísima locura. Bueno, pedacitos... Pinceladitas de lore, gente. Es como datos de la guerra que hubo. ¿Sabemos a lo que se parece ese artefacto? Tío, cómo mola el Boo con su pajarita. Classy as fuck. Sabemos siquiera dónde mirar, ¿no? Las caras es que son buenísimas. ¡Eh! Ha hablado el Bobón. ¿Qué cojones? ¡Oh, no! El Goomba la está liando. No, la lió el Goomba. ¿Dónde te sentaste, güey? Adiós. El Boo se la pena porque flota. Es el Goomba, ¿no? ¿Qué es ese sonido? Creo que es el Boo. ¡Qué mamón! ¿Y el Bobón? ¡Que me calme, que me calme! ¡No! ¡Ojo, eh! ¿Será este el artefacto, gente? Tiene cara de payaso, ¿no? Como si estuviese esperando algún juego. ¿Algún juego relacionado con el Silkson? Se selló con una estrella, arcoiris, así que igual podemos romperla con otra, ¿eh? ¡Oh! El cabrón tenía uno. ¿Lo va a usar? ¡Y lo libera! Cuidado, ¿eh? Sigues pensando que era una buena idea. Bueno, ahora pueden pasar, ¿no? ¡Oh! ¡Ah, en verdad es una bola maligna! ¡Holy shit! ¡Aquí está el nuevo plan! ¡Larguémonos de aquí! ¡Oh! Las va a absorber. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Volvemos con Mario. ¡Míralo con Big Yoshi! Mi Yoshi favorito. ¡Míralo con Big Yoshi favorito, gente! ¡Aplausos por Big Yoshi! ¡Escó no meto un voto en el palio! ¡Presto de pesto! ¡Escó claro, Julio! Al menos me dejan el barco por liberarles, gente. Supongo que cuando subamos el barco se acabará, ¿no? Tío, pues esto es solo el mundo 1 y ocupa 300 megas, ¿eh? ¡Yo, yo, sí! ¡Capitán! ¡Ey, sus gafitas de sol, tío! ¡Escó claro! ¡Escó claro! Se va Bonito el barco también, ¿no? Y la estrellita ahí arriba Qué chula ardo, tío Qué chula ardo Mario ¿Tienes un momento? Es la historia que hemos visto antes, ¿no? Starnox atacó el reino antiguo Donde estaba su casa La X-Star Hero Vino a salvar el reino Y robó la estrella oscura Usando el poder de la estrella oscura Pero ¿y si Han roto el sello? O el sello se ha debilitado Vale, lo que hemos visto, tío Una leyenda antiguo de la luz y oscuridad Creo que he ido a algo de eso Oh ¿Es algo que todo el mundo conoce? Todos los sailors que son como de mar Todos los hemos visto en algún momento Pero todos pensamos que era un cuento de hadas Pero si una estrella, como tú no lo sabes Parece bastante creíble, ¿no? Si Starnox Está realmente libre Haré que el Capitán Blotch Hará que el Capitán Blotch no sea nada Así que iremos más rápido al Warpet 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 No quiero que se acabe, tío Marineros Vale Espero que no te asusten los fantasmas Yo Por supuesto que no ¿Ya estamos aquí? Estamos listos, creo Qué bonito Oh, no hay más, gente No hay más Espero que lo saquen entero, tío Mira Ahí tenéis Seguid el desarrollo en SuperStarship.github.io Loquísimo Es una puta pasada de juego, eh O sea, yo creo que es de lo mejorcito que he jugado De Mario 2D Más Sobre todo por la movilidad Tiene una movilidad increíble, tío Puede que el Mario Wonder tenga más cosas Pero la cantidad de mecánicas que han presentado aquí Me parece una maldita locura Me parece que puede competir con el Mario Wonder Fácilmente, tío El Overworld es una pasada Aunque a veces preferiría algo más sencillo Pero el Overworld está muy guapo En general Juego 10 de 10 Ojalá saquen más Tío, solo el Mundo 1 nos ha llevado unas dos horas Con niveles larguísimos, tío Podemos ver ¿No se puede ver como todos los niveles o algo? Eso es lo que quiero Ver todos los niveles o algo así, ¿sabes? No sé qué es eso Nah Me parece de locos lo que han hecho, tío Mis 10 es para el creador Mis 10 es para el creador Más 11 es para el creador Más 11 es para el creador